A ver si esta batallita la podemos ganar Ey, esta vale algo Esta vale algo ¿Qué vamos a saber? Oh, esta me mato Literal Por 30 encima No, 100 en el ticket de la skin Factory new, pará, Factory new Esta vez no vale ninguna, nada No puede ser, boludo No, me fui matadísimo Che, yo si pierdo todo el saldo rápido, corto de stream a la mierda No tengo ninguna duda Alguna de estas batallas tengo que ganar Plumba, 600, un poco más picada No, pero una caja más interesante Una Mantis, uff Uff, esta batalla Uy, esta batalla 840 Full chupete Full chupete Y comenzamos No sé si de la mejor manera, la verdad A ver, no, no comenzamos mal Pero, tampoco bien O sea, es un inicio Ay, creo que los de esos valen un montón Joder, puta, me fui asesinadísimo ¿Qué onda, Maru? ¿Cómo andás? No, mirá ese cuchillo que le acaba de dar Pues ya fue, mano a mano Mano a mano, ya fue, corta ¿Qué corta que no me da? ¿Qué no me va a dar? Sí, más vale que sí Empezamos parecidos Ey, ey, empecé ganando No por mucho Pero comencé ganando Ah, acá Se dio vuelta la situación Ah, pero como le gané el estado Voy ganando, bien Factorinio de vuelta Factorinio, por favor Ay Che, está a 40 dólares Y no está pagando nada, hija de puta Factorinio dámela, se ve mejor la de él Sí, era obvio Che, me está ganando por 20 Mantis, por favor Sí, hija de puta Tomá Bien Por Dios Uy, amigo Como sufrí, no Me veía muerto Me veía muertísimo Todos los han bien amigo de vos Todos los han bien amigo Gente, todos ganan que tengo un sorteo Empecé full chupete ¿Quieren un sorteo? Empecé chupetón Empecé chupetón Empecé chupetón A ver cómo era el... Si me anda el... ¿Cómo se llama el voto este gente del Twitch? Gente, me ayuda mucho compartiendo el stream, demasiado Y veo que le dan apoyo a los stream En una vez capaz de vuelvo a streamar algún día Como dentro de 20 años Sí, esta vale, eh Sí, señor Sí, señor Vamos a sacar la música de mierda Che, qué le pasa esta playlist Mmm... Vamos ganando pero... No es Profit O sea... No sé qué tanto hay la pena la verdad Oh, y la perdimos en la última No, zafamos Igual... Bueno, sí, Profit ahí nomás Está mal Ahora esta batalla Porque el anterior no pagó nada, literal Y ustedes saben que no pagó nada Mirá 7 tarifas Pero... Underdog Porque le va a pagar a ellos Fija que les paga a ellos Literal Ustedes no tengan ninguna duda Con las cajas que yo les tiro Nunca Yo entro a Yandel Gamer Espero que pague alguna Estos... Putarrata Bueno, le pagó una Este va a que... Claro ¡Boludo! ¡Dale! ¡No puede pagar solo esto! ¡Por favor! ¡Ay, boludo! ¡No puede ser tarifa! ¡No, que me tenés que pagar ahora, hijo de puta! ¡Qué hidropladrón! Me tiene que pagar una locura Literal Me tiene que pagar un montón ¡Bueno! ¡Este vale! ¡Este vale! ¡230! ¡Oye! ¡Comenzamos decente! Pues yo también, dentro de todo, empezaron bastante bien ¡Este vale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me amato bien! ¡Me amato bien! ¡Me amato bien! ¡Qué sé yo! ¡Eh! 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 ¡Pero! ¡Hijo de perra! ¡Yo ataco este! ¡Y te cano! ¡Pinche wey! ¡Ja ja ja! ¡Che! ¡Bien! ¡Con 400, 800! ¿What? ¿Cómo es que cada vez tengo menos dinero? ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? O sea... Por mi haría todo el stream en las carreras Literal Tengo altas ganas Pero bueno Después no hago otra cuenta de Steam para el próximo stream Che, empezamos con el Lord2 Y ahí la puedo vincular ¡Ah no! ¡Puse mod under 2! Ok, le tiene que dropear eso Me había olvidado que puse mod under 2 Bueno, más o menos ¡Ja ja ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto vale la vuelta! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Hijo de puta! ¡Bien! Por favor no me pares Última dale No me tienes que pagar nada ¡No! ¡Por favor no! ¿Che! ¡Volv... Amigo ¡Se la gané por nada! ¡Se la gané por 70 dólares! ¡Qué locura! ¿Qué onda, Nauvo amigo cómo andas? Sí, lo vi, la ulti, gracias por usar el código, amigo Che, empezamos un poco mal ¿Cómo que pediste todo? ¿Qué? ¿Dicen que es normal? Dicen que era normal ¿Ardié? No me la van a desflashear ahora, boludo No me la van a desflashear ahora, boludo Es que siempre son criptos, pero tengo plata en Paypal que no hago nada A mí me pasa lo mismo, igual La plata de Paypal no sirve absolutamente para nada Y yo también la uso para depositar en las páginas Pero la ganamos A ver, tampoco nos hicimos millonarios Ganamos 50 dólares Pero bueno, 50 es mejor que nada Debería poder retirar por ITM, lo sé Y retirar alguna otra vez Pero me daba mucha paja en su momento hacer la verificación ¡Talá, Maru, tan hater! El último sorteo es increíble, literal Y hay una banda de personas, literal Se llenó el 50% en menos de dos semanas 84 personas sorteó de 330 dólares 330 dólares de sorteo, literal Es una locura En primer lugar tiene alto cuchillo El segundo lugar tiene uno de los mejores APs Y el tercer lugar tiene una de las mejores ACAs Por solo 3 dólares O sea, el mínimo de depósito prácticamente Nada, es una locura No hace falta que me agradezcan Todo por ustedes Ya a ustedes los amo Ya el triángulo, viste, era re iluminante Siento que ahora es normal Fui a underdog Fui a underdog Vamos a normal Y si la pierdo Voy a ir de mueta a normal A alguien le sirve 3 dólares en Paypal Y quiero meterle y le quedan caídos Y no puedo Bien, empezamos bien Hijo de puta Empezamos bien Me come la oligopatía ¡Ay, sí, papi, sí! ¡Cierto, bludo! Por favor, que no les pague Oh, sí, nena No, perdí por el estado No, amigo Se me está acercando ¡Se me está acercando! ¡Sí, hijo de puta! ¡El maldito cielo en la casa! ¡Bien! ¡Nuestra más! Batalla de 500 que me llevo Casi un K Aprendan a jugar ¡Aprendan! Son 4 años en el rubro ya Y tuve un sentimiento de un underdog ¿Qué sé yo? Podría ser cualquiera igual Podría ser cualquiera Pero... Voy a poner uno Gente, soy la máquina Soy la máquina Paga Esto es OnlyPay OnlyPay This This OnlyPay Motherfucker ¿Ya? ¿Me da una lore? Ahora me da una WP lore Y pierdo ¡Agrasas! Batalla de 500 Que me llevo ¡Mil! ¡Perdos! ¡Aaah! ¡Qué música hay, ¿no? Ahí puse un poco más Un poco más gangsta ¡Sí! ¡Ya! ¡Madrefucker! ¡Más gangsta! Corte Corte que si la gano Que la gane piola Podría haber sido underdog También Pero bueno ¿Te puedo pedir un tema? Sí, la audi A ver No, pero con sorteados También lo sé hacer Pero También hay que escribir Todos los nombres O sea Santa Grifa En nefia ¿Y qué es eso, amigo? No No, amigo Eran de ardo Eran de ardo Amigo, Eran de ardo Ganó en un K y medio La verdad que yo no lo sentía Absolutamente nada Pero bueno Bueno, empezamos Novat Sumamos todos Ellos sumaron más Así que Qué bien Che, es buenísimo Lo bueno que es Pablito Chili Ahí está Chile Mejor van a ser también Che, ¿en serio ¿Vas a pagar solo esto, tarifa? No podés Amigo, no podés De vuelta A pagar solo esto Amigo, no podés De vuelta A pagarme solo esto Estoy me pasé a perder Mirá vos, che Puse muchas cajas No sé si la va rápido Por eso Pero Chill Es una buena caja Hay que darle confianza Nada más Es como ese jugador Que es joven Y se siente presionado Vos tenés que darle confianza Nada más Todos saben que es bueno Con esta caja es lo mismo Todos sabemos que es buena Hay que darle confianza Nada más Tranquilos Hablimos recién Un tercio De las cajas No es nada Hay que darle confianza Es buena esta vera Esta perra es buena Ustedes confíen Confíen porque esta perra es buena Hay que darle cariñitos Cariñitos Esta perra es una perra buena ¿Vieron cuando Tu vecino tiene un perro Que vos pensás que es rabioso? Pero Te dice No, tranquilo No muerde Bueno, esta caja es así Es una perra buena Paga para lo del stream Che, estamos arriba Pero ya no por mucho Ya no por mucho, tío Y me estoy empezando a asustar un poco No, hace un par de tiradas No me paga Bien, hijo de puta Esta es como Te voy a dar algo Pero no te doy nada igual Te cogí igual ¿Entienden? Es como Ni me la... De vuelta Es como Ni me la ves ¿Qué sé yo? Por 5 dólares Literal Literal Prefiero esto Última Diferencia de 300 Llevamos Más o menos fue la apertura O sea ¿Fue profit? Creo que sí Pero no fue ninguna locura Ni siquiera Nos devolvió lo que varía la caja Bice A ver Me parece que los bices son caros ¿No? ¿Se tienen fe todos a los bices? Si jugaron el verde y colorado el 19 ¿Se tienen fe a vivir los bices? Acá jugamos piola Mínimo jugamos 4 cajas en la batalla 4 bits Son 700 dólares Ay, no sé, boludo No, no sé Me generó muchas dudas De momento bien De momento tuve buenas intuiciones De momento tuve buenas intuiciones Por mi cuerpo Vamos a hablar del plan Uy Es un tema que Quiero hablar Pero no al mismo tiempo Es como que me genera unas dudas Porque si lo digo No puede haber vuelta atrás Literal Esto queda registrado Yo sé que alguno lo va a grabar Alguno va a sacar clip Van a ver que es un plan bueno Un plan interesante O te van a decir Va a estar re bueno Va a haber mucho contenido Va a haber muchas más cosas para ustedes Hay solo un plan No hay plan B, Lauti Si el plan no sale mal No hay plan B Va a cambiar de sponsor Y se va a ir a otro lado Amigo, una charla Amigo, una charla De 500 dólares Y me pagó Un K700 se lo dio a mi compañero en esas y dos cae medio vamos a hablarle igual en unos minutitos bien 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 le voy a dar la idea cruda a ustedes literal lo que fue todo pensado y después obviamente puede sufrir algunas modificaciones mas a futuro pero hasta si quieren les voy a mostrar las cosas que tengo anotadas o sea les voy a hacer full transparente con ustedes lo que hay en el youtube va a ver solamente la producción de lo que va a ser o el video en si ustedes van a ver de la idea van a ver de la idea no hay chance se va a vivir con poker no es mala capaz por eso me pagó tanto la casa recién el dinero para el disco no, no es una opción no, no, era una buena idea pero no ese es el plan igual a comparación de lo que es el plan no es ni cerca de bueno la idea o sea mira mirá el principio acabo de entitear ¿claro una batalla? viola y hablamos del plan otra más mira que era un nivel ¿te gustó? ¿te gustó tema? si, me gustaba más el principio la verdad al final me generó unas dudas pero no está bueno bien esta no estamos 10 arriba o sea, estamos perdiendo estamos perdiendo por más por favor amigos 100 dólares tienen que sacar no, no ganamos nosotros no, amigo hoy estamos estamos jodidos che, le puede girar esta ¿uno chupetón? ¿uno así chupetón? ¿le puede dar? la de él mejor no, la mía es mejor hijo de puta no le tiene que pagar una banda por favor no no estamos 600 arriba no, amigo no que miedo no estamos en lollin vamos, por favor batalla de 1500 no a under 12 le tiene que pagar esos lo mismo, lo mismo no, no vale nada, nada no vale nada, nada vamos Vice ella Vice City mal esto, mal no, no van a sacar nada en serio no llévenme a preso llévenme a preso no, no puede ser por favor bien igual ni siquiera vale tanto no vale tanto bien 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 2100 podría haber ganado más igual pero bueno, estuvo mal así ay hijo de puta como me hizo sufrir boludo como me hizo sufrir boludo la concha de mi madre si